¿Qué tal, eh? ¿Qué tal? Bien 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 ¡Wah! ¡Suscríbete al canal! ¡No, no! ¡Pandale a mí y pilipe ya! ¡Ah! ¡Oh! ¡Iy na! ¡Yin! ¡Suntok ka lang dyan, ah! ¡Suntok lang, ah! ¡Dé makatama! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Break time. Break time. ¿Qué pasa si Boscle? ¿Quién? 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 ¿Quién vais a ver? ¡Suscríbete! Oh, ahí no naman. Palitayo aking yan. Palitayo aking yan. Dapat, Juan. ¿Dónde está? ¿Dónde está, Juan? ¿Dónde está? ¿Dónde está, Juan? ¿Dónde está? ¿Dónde está?